Hola players, bienvenidos a un nuevo video. Ok, ahora le toca la WSP Swarm. Sin duda este va a ser siempre meta, aunque Activision le haga nerf a esta arma. Ok, vamos con mi configuración. La nueva mira Jack Glasses. ¿Por qué Elios esta mira? Bueno, sin duda es una de las mejores miras que hay ahorita en el juego. Te da cero retroceso al arma. Por supuesto, el tambor de 100 balas. Esta vez vamos a ir full rush con esta arma y vamos a agarrar el tambor de 100 balas. ¿Para qué? Si estamos jugando en cuarteto o en trío, este cargador nos sirva para ir a rushar a todos los players. Ok, hay una cosa muy importante de esta arma. La mayor ventaja de esta arma es que la velocidad de las balas va muy, pero muy rápido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Potenciar esa velocidad de balas. Con las balas 9 milímetros de alta velocidad. Como saben, bueno, nos da el 30% más de velocidad de balas. Sí, nos está penalizando con el control de retroceso, pero esta arma la vamos a usar de cadera. Soy fanático de este empuñador, empuñadura angular Brugon Bastion. ¿Por qué? Porque nos da muchísima más precisión desde la cadera y nos mejora el control de retroceso del arma al 10%. Por supuesto, vamos a potenciar ese control de retroceso con el cañón largo WSP Optac. Retroceso del arma al 14, 21 y 31% de retroceso horizontal y vertical. Esto va fantástico. A ver, tengo otra opción de la WSP. Vamos a cambiar, vamos a quitarle la mira. Vamos a colocar el cañón largo WSP Rockless 90 para potenciar muchísimo más esa velocidad de las balas. Y vamos a colocar el silenciador Sonic. Nos da el 13% de velocidad de las balas, alcance de daño y mínimo al 5%. Sin duda, estas dos configuraciones de esta arma va increíble. Se las recomiendo, de verdad. Esto es para ir a ruchar a todos los players. De verdad que esto jamás dejará de ser meta. Bueno, a continuación vamos a presentar las partidas. Como saben, son highlights de varias partidas. Y como siempre, trayendo la win aquí al canal. Espero que disfruten el video. Gocé muchísimo haciendo este video y jugando estas partidas. Como siempre, dejen su like, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. ¡Chao! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tal? La niebla está en camino. Las biciclas secciones... Baja confirmada, localizamos... Aquí, aquí Adentro, adentro Cuatro uno Vamos, uno traje otro, vamos Aquí hay uno, 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 aquí hay uno Recogieron los costos en la estación de suministros Buena baja, el resto... Juntos, 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 juntos ¿Pero por qué? Voy a interrogarlo, voy a interrogarlo, voy a interrogarlo Ejecútalo, ejecútalo Se destrocé, basura Mieros volvió a la batalla Mieros volvió a la batalla Calma Calma, calma, ellos tienen que venir Calma, carajo, calma Ah, Luis Coño, marico, pero no dispara, huevón ¿Qué no se levantan? ¿Cómo que no disparan, huevón? ¿Qué estoy haciendo? Jugando carrito Eso fue un fail, no jodas Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo No tengo ese fusil, mamaguegos Coño, agarra esta paja, mierda Luis, un derecha Si, se hace cuidado No ¡Está caído, está caído, está caído! ¡Hostiles ahí! ¡Sondado enemigo acercándose! ¡Dura! ¡Baja confirmada! ¡Solo en el sectoral! ¡Buena baja! ¡Arresto del pelotón! Aquí se trata de sobrevivir, bicho Esa es una forma de que te quieres ir para... Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡No puede ser! ¡Márcalo, marcalo! ¡Márcalo, marcalo! ¡Márcalo, marcalo! ¡Mácalo, marcalo! ¡Usted se ha ido escuchado! ¡Vamos a planarse a nosotros, dan! ¡Lule,ule,ule! ¡Pueno,ule! Los operadores de ese pelotón fueron marcados. Me mataron, pero me mataron. Me mataron. Los ministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Frente, frente, frente. Papi, a pushar. No se caen juntos. Papi, a pushar. A pushar, papi. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Vamos a estar confirmada. Localizamos hombres. Me caí, no te creo. Ayúdeme, 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 ayúdeme. Miren, me caí, me caí, me caí. Ayúdeme, chicos, ayúdeme. Coño, ¿qué pasó, pues? Coño, abajo. La tirada va. Muere, la tirada, mira. No, 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 no me caí, no me caí. No me caí, no me caí, no me caí. No me caí, no me caí. No me caí. No me caí. No, no. Por qué hice aquí de esa combinación. No, no, no. No paremos y vamos por la victoria. Papi, 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 oye, papi, hay uno más ahí Hay otro atrás, hay otro atrás, hay otro atrás, hay otro atrás Papi, 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 papi No, 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 me jodieron, me jodieron Me jodieron, me jodieron Calma, 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 calma Calma, 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 no jodas Como un campeón Como un campeón se va No, cállate No, 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 no El resto de operadores de ese pelotón remarcados, atrás de ellos Marigol, vaca, paco a la aviación Llega a Ramón La mano, yo recién estoy, yo estoy como... Y no se no... Llega a Ramón Somos líderes Con un tiempo serio Maro, yo estoy aquí con la... Mira, mira, vamos a ir, mira, mira El propio malandro ahí Paso chuso Vamos a escuchar, vamos a escuchar el juego, vamos a escuchar Se le da, se le da, vamos, vamos Me intenta ganar esta mierda Zona, no me esas balas Sube, sube, sube papi Sube papi, sube Ven, 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 sígueme, ven Siegme, siempre junto, nos reparemos Sube, los autones siguen activos en la zona Se canceló el contrato de recompensa Sigueme, sigueme, sigueme Un toque, un toque, un toque Un toque papi, un toque Abajo, abajo papi Abajo papi, abajo Conmigo, conmigo, siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo, siempre conmigo Razo, ven Ven papi, ven Luis, abajo, no arriba Ah, te entendí mal Sígueme papi, sígueme, sígueme, sígueme Sígueme papi, sígueme Ya va, ya va Razo, espera Espera Razo, espera Tira eso Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Razo, espera Ven, 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 ven Ven conmigo, ven Ven conmigo Razo, ven Ven, 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 ven Ven, me pongo aquí Ven papi, ven Por la derecha Por la derecha Me queda otro arriba Calma Razo, calma No jodas, no jodas No jodas, no jodas No jodas Que buena Equipos, la extracción está en camino Engánchense y prepárense Es brutal Tenía que venir Razo Aquí viene Mano, sigue Yo como todo traigo un traigo Escondido en una casa Con las finalidades más de galera Que bueno Miren quién vino Ven al diablo Y también para matarlo Así es como se hace La gente más cagao que para el alineo Peleaste y saliste sin un rasguño Te rescate Mano, está claro Que ahí te saqué Claro, claro Claro, marico Que partida tan buena Ah, ok Tengamos las armas listas Estamos lejos de terminar Ay, coño de la madre Ok, no, no No, no, no No, no, no No, no, no